La Fiscalía Regional de Lagos de Moreno detuvo a tres personas con el apoyo de la Guardia Nacional por su probable responsabilidad en la privación ilegal de la libertad de cinco mujeres y en el homicidio de siete personas ocurridas en el municipio de Ojuelos. Se trata de José de Jesús N. de 28 años, Alberto N. de 38 y Piedad Alejandra N. de 19, quienes fueron imputados por los delitos ya señalados. Dichas personas fueron capturadas por elementos de la Guardia Nacional que afectaban recorridos de vigilancia y prevención por el municipio de Ojuelos, quienes al llegar a un camino de terracerías y toda la altura del kilómetro 3 de la carretera que conduce de Ojuelos a San Luis, fueron interceptados por una mujer que salió corriendo de un domicilio. Detrás de ella iban otros sujetos que fueron detenidos en el sitio. En la vivienda encontraron cargadores, casquillos y parte de credenciales de elector de las personas que fueron asesinadas durante un convivio el pasado 30 de enero en un domicilio ubicado en la calle Lago de Cuitzeo, en el municipio de Ojuelos.